Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes del Sindicato de Maestros Disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, salieron en libertad bajo fianza del penal de Santa María Excotel, ubicado en Santa Lucía del Camino. Luego de ser trasladados a ese penal, se inició el procedimiento y se agotaron las diligencias para la obtención de su libertad, según explicó Hugo Paz, abogado de Rubén Núñez. El procedimiento, hubo dos intentos de hacer la medida cautelar en Miahuatlán, se nos impidió en el ceferezo, aquí los abogados, el policiado Margarito, el policiado Santibáñez, trabajaron en la semana para pedir el traslado de Miahuatlán para acá, para el ceferezo de acá. Se consiguió ese acuerdo, se tramitó el oficio el día de ayer y donde el juez ordenaba el traslado inmediato de Miahuatlán para este ceferezo y es con base a ese acuerdo, con base a ese oficio que se traslada y hoy, en la madrugada de hoy, se puede llevar a cabo la audiencia. Núñez y Villalobos abandonaron el penal a bordo del vehículo de la abogada de la CNT en Oaxaca, Edith Santibáñez, y sin dar ninguna declaración en la prensa. Con ellos dos, ya son ocho los profesores liberados, pero aún están presos en el penal de Puente Grande, en el noroccidental al Estado de Jalisco, cinco compañeros y simpatizantes de la CNT, entre ellos el líder de comerciantes Adán Mejía y César León. La liberación bajo fianza de los dos principales líderes del magisterio disidente en Oaxaca pudo rebajar la tensión entre maestros y el gobierno mexicano, pero el sindicato ve todavía difícil un acuerdo y seguirá en pie de lucha. Desde mediados de mayo, los maestros de la CNT, con 80.000 afiliados en Oaxaca y 200.000 en todo el país, están en huelga para pedir la derogación de la reforma educativa impulsada por el actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, por considerar que es punitiva contra los maestros y no contempla particularidades regionales.